¡Hola! Bienvenidos a mi juego del mes. Nuevas facciones es el punto más fuerte que tiene esta expansión que estamos viendo, Juramento Junke, para Run Age. De hecho, dos nuevas facciones al completo y además nuevas unidades para las que ya teníamos. No os perdáis el detalle porque merece la pena. Sin duda, lo más llamativo de Run Age, de la expansión Juramento y Junke, son las dos nuevas facciones. Tenemos dos reinos nuevos para poder escoger, para jugar las partidas de Run Age. Y en este caso, decía hace unos vídeos que las facciones que estaban en Run Age son las mismas que en Run Wars. Y teníamos incluso las miniaturas de Run Wars que representaban las cartas de unidad de las facciones. Lógicamente, estas dos nuevas facciones no están, al menos a día de hoy, en Run Wars. Por tanto, no tenemos esas miniaturas ni no son tan familiares. La pregunta obvia es, ¿llegarán a estar en Run Wars? ¿Tendremos miniaturas de estas facciones? Espero que sí, pero la verdad es que no lo sé. Pero centrándonos en el juego que nos ocupa, Run Age, vamos a ver estas nuevas unidades, estas nuevas facciones completas, porque tienen alguna peculiaridad. Si nos fijamos, en primer lugar tenemos la carta de Reino de Origen, que es igual que las que teníamos. Aquí la de los orcos de las llanuras rotas, y aquí la de los enanos de Dun War. Y además de la carta de Reino de Origen, tenemos por supuesto las dos cartas de un monumento, una para cada facción, para poder jugar a la aventura del monumento que venía en la caja básica. Hasta aquí sin cambios. Además, cada una de las facciones, recordáis, tenía tres cartas iguales de fortaleza. Aquí las tenemos, las fortalezas de los orcos, fortaleza orca, tres cartas, y las fortalezas enanas, tres cartas también. Y son como las que ya conocemos, otorgan un punto de influencia, y cuestan cuatro de oro o dos de fuerza, según nos convenga. Pero en las unidades, en los barracones, ahora si nos fijamos, hay unos cambios interesantes. Para empezar, en las unidades básicas de las cuatro facciones de la caja base de Run Age, teníamos ocho cartas de unidad de valor uno. En este caso están los devastadores, en el caso de los orcos, los señores de la forja, en el caso de los enanos. Teníamos cuatro cartas de valor dos, los señores de las bestias, en el caso de los orcos, y los centinelas, en el caso de los enanos. Teníamos cuatro unidades de valor tres, los portavoces de los espíritus, en el caso de los orcos, y los demoledores, en el caso de los enanos. Y teníamos tres unidades de valor cinco, los jefes de guerra, en el caso de los orcos, y las máquinas excavadoras, en el caso de los enanos. Pero aquí tenemos más unidades, y es que cada uno de ellos cuenta con cuatro unidades más de valor tres, al igual que teníamos el portavoce de los espíritus. Ahora tenemos otra similar, que es el jinete de lagarto, y al igual que aquí, los demoledores, tenemos el guardián, también con el mismo coste, en este caso, misma fortaleza. Y además tenemos dos cartas especiales, fijaos que el escudo es distinto, que son las unidades míticas, que vienen dos cartas para cada facción, el troll gigante para los orcos, y la máquina de guerra para los enanos. Estas unidades tienen una peculiaridad, y es que cuando se destruyen, van igualmente a la pila de descartes, no nos quedamos sin ellas, lo cual es bastante útil. También es cierto que son las más caras, tienen coste seis. Así que como veis, los barracones han crecido un poco, y en estas dos nuevas facciones, tenemos para escoger seis unidades distintas, además de las fortalezas. Dos de ellas, bueno, una unidad, dos cartas, muy muy interesantes, que son estas unidades míticas. Pudiéramos pensar entonces, que jugar con estas dos nuevas facciones, nos da mucha ventaja en relación a las cuatro originales, pero por supuesto no es así. Y es que en esta expansión de Juramento y Yunque, contamos con dos nuevas unidades, para cada una de las cuatro facciones originales, para igualarlas a estas dos nuevas facciones. Así que para cada una de ellas, tenemos cuatro cartas, que son, digamos, iguales que las de coste tres, y dos cartas, que son esas unidades míticas de coste seis, con el escudo dorado, y que insisto, cuando se destruyen, van a la pila de descartes, en vez de a los barracones. Para los señores Dakán, tenemos el mago novicio, como unidad de coste tres, y el guerrero roc, como unidad mítica. Para los elfos Latari, el jinete de Leónx, y como unidad mítica, el guardián del bosque. Para los Utuquilán, la hermana sangrienta, y la austenidad como unidad mítica, y para los no muertos de Weikar, los vampiros, y la sierpe tumularia como unidad mítica. Y en este caso, sí, si nos fijamos, son las mismas unidades que venían en la expansión estandartes de guerra, de Run Wars. Así que éstas, sí que son familiares, y nos suenan. Tenemos incluso, como decía hace un momento, las miniaturas, si queremos representarlas de alguna manera. Por supuesto, estas nuevas unidades, que se distinguen las cartas, porque tienen el símbolo de la expansión, un yunque, se pueden utilizar en cualquier partida, sin ningún problema. Nuestros barracones aumentan de 4 a 6 unidades, tenemos unidades míticas que nunca se destruyen, y tenemos dos razas enteras para poder escoger. Desde luego, esta expansión merece mucho la pena. Aún así, no hemos terminado. No os perdáis el próximo vídeo, donde veremos un nuevo añadido para la zona de mercado, para los, digamos, la zona común de todos los jugadores, que ampliará bastante nuestra mano de cartas, y nos proporcionará algunas tácticas nuevas. Nos vemos mañana. Gracias por vuestro tiempo. Gracias por ver el video.